Estoy a punto de posiblemente mandarme una cagada, así que te pido que me acompañes, preparate un mate y acompañame Soy una persona demasiado aries, que se aburre absolutamente de todo muy rápido Por un lado está bueno porque todo el tiempo estoy como cambiando las cosas, cambios Pero por otro lado digo, no hace falta, no hace falta tanto, como que a ver A principio de año hice este cambio de look, me cambié, o sea fue la primera vez así que me teñí, como que cambié el color de mi pelo, siempre fui tipo rubia A principio de año me teñí de blanco, en realidad era un intento de gris, pero bueno, había quedado blanco Después cuando quise arreglar ese blanco, barra gris, barra... Andas a ver qué Salió mal Entonces me teñí de negro, esto fue a mitad de año, o sea no me duró, ni medio año me duró el blanco No sé cómo, encima de blanco en negro, viste, nada que ver Ya estamos a fin de año y yo dije, bueno, que se viene Confieso que se me ocurrieron cosas como, o sea que eran realmente un cambio muy extremo, como que no había intermedio, era tipo No sé, no las voy a decir porque siento que en algún momento de mi vida me los voy a hacer, entonces no la queremos quemar Bueno, pero se me ocurrieron un cambio de color, mitad, tuki-tuki, corte, eh... Hoy vamos a hacer algo más chill, o sea es literalmente una pelotudez, pero me lo voy a hacer yo Yo nunca en mi vida... Al de arriba le pedimos que me acompañe Nunca en mi vida me corté el pelo, o sea, creo que la única vez que me corté poner el pelo fue que me lo habían cortado Y yo dije, yo lo quiero más corto, eh, eh, pero fueron tipo, tuki-tuki, y listo O sea, no, nunca me hice algo así como extremo Yo, tuki-tuki, esto no es extremo, es una pelotudez Yo estoy exagerando todo, como siempre Bueno, nada, tengo miedo Así que nada, hoy me voy a estar haciendo flequillo Porque yo dije, arranca el verano, no pinta nada tener un cacho de pelo acá que me da mucho calor Pero al mismo tiempo quería flequillo Así que no voy a hacer un flequillo tipo, un re flequillo, o sea, con mucho pelo Sino que son boludeces, pero que re va a cambiar la cara, yo lo sé Es una estupidez, ahora que lo digo en voz alta es una estupidez Y yo estuve todo el día tipo... Me sorprende lo exagerada que soy Bueno, nada, vamos, arranquemos Tengo miedo Bueno, veas, esto te voy a usar de tus tijeras Yo, literalmente no suelo ir a una peluquería A menos que sea como teñirme claramente cuando me hice el blanco Voy a una peluquería Cuando me hice negro, no, porque me lo hice yo sola Porque fue en medio de una crisis Básicamente para eso, o sea, algo así muy extremo Que claramente no lo sé hacer No me animo a hacerlo a lo que sea si voy a una peluquería Pero mi mamá sabe cortar el pelo Estas son sugeridas tijeras de cortar el pelo Tijeras de cortar el pelo, me copo ese nombre Mira, eso es una tijera, pero yo sé que mi mamá Le lleva a pasar algo a esta tijera, a esto, como ven acá A esta reliquia Juro que agarra, no sé, si se corta tipo a la mitad Agarra una mitad y me la mete Se lo juro, se lo, pero Se lo juro Estoy nerviosa, entonces estoy estúpida Me voy a comer un chicle porque estoy nerviosa Y cuando estoy nerviosa quiero comer chicle La vida es que no tengo más Acá Los chicles de mandarina mis favoritos Por si alguna vez me la quieran regalar, no sé, la tiro Se habría arrancado, ¿no? Bueno, creo que me voy a sacar dos, tres Eso es como... Estoy nerviosa Y me clago encima ¿Sabe por qué estoy nerviosa en realidad? Porque la responsabilidad es mía Si va bien o no Si me mando una cagada es mi responsabilidad Como que se voy a la peluquería Por ejemplo, una vez fui a la peluquería a arreglarme el blanco barra gris Que bueno, ya les conté esta historia Y salió mal Entonces yo le podía echar la culpa a la peluquería Y hacerme cargo yo de lo que haga después Es mi responsabilidad Tengo que confiar después En las peluquerías creo que te... Creo que hay que mojar el pelo, ¿no? Para cortarlo Yo debería googlear estas cosas O así nomás, ya fue No me voy a mojar el pelo para que... No, así nomás Bueno, entonces La idea es que salga un pelazo de acá Ahí O es mucho A ver, voy a arrancar con súper poquito Para no mandarme ninguna cagada Voy a arrancar por... Seriosamente, ¿qué diablos estás haciendo? Voy a arrancar por el medio Cosa de no poder arrepentirme después Y tener que terminarlo todo Porque si corto por acá Y me arrepiento No lo voy a hacer Y voy a borrar este video Y nunca van a estar viendo esto Esto es una estrategia de marketing A ver, lo voy a cortar súper largo Ay, ya no me puedo arrepentir la concha de mi hermana ¡No puedes, Bruce! ¡Tienes que hacerlo! ¡Vamos, Bruce! Pero si este es el del medio ¿Por qué se va? Porque falta un remolino en la cabeza Yo de chica tenía el típico remolino acá ¡Oh, shit! Tenía tres pelos locos encima Y un remolino Y mi mamá me agarraba y me hacía una palmera Palmero o plumero ¿Cómo era que le decía un plumero? Vean los plumeros Lo que limpias Seguramente no Porque no limpian sus casas Manga de pajeros Pero me decía eso Me decía plumero Yo tengo mucho miedo Lo voy a cortar largo Como recién Y no sé si está bien Lo que estoy haciendo Me estoy arrepentiendo mucho Pero mucho O sea, les juro que Les juro que si pudiera arrepentirme Y volver el tiempo atrás Hace cinco segundos Hace cinco minutos Lo haría Ay No sé si me gusta Esto debería agarrar Tipo así, ¿no? La verdad no sé si está bien Lo que estoy haciendo Y no sé si me está gustando o no Como que dije Lo voy a cortar súper largo Pero no sé si está súper largo O sea, me tapa los ojos Está como un poco incómodo Pero me gusta como está así Ay, no Llegó mi mamá a la concha Mi mamá No sé si termine Pero quiero que vean La reacción de mi mamá A ver No tiene idea Que estoy haciendo esto Me acabo de hacer flequillo ¿Eh? ¿Con qué te hiciste para las dientes? ¿Con qué te hiciste para las dientes? Está muy feo ¿Por qué tenés un mechón más largo? No, bueno, pero lo acabo de hacer Y justo llegará Con tus tijeras Escuchan una buena cosa ¿Qué te hiciste para las dientes? ¡Sí! ¡Drogada, drogadita está! después me dicen a mi que estoy loca recuerden este video cuando mana me diga loca está muy mal es que mana te queda tan lindo el pelo sin flaquillas cuando me está diciendo que acabas de caer fuerte el pelo es tan lindo sin el plegito igual ahí mira yo lo escondí parece que no lo tengo y yo así ay no tiene forma esto está deformado o sea esto está más largo a propósito pero mi cabeza queda bien pues sí grita este es el resultado pero en la calle matada o sea quizá no me ven tan matada porque no tengo voz quizá no me ven tan matada porque me maquillé pero hoy domingo el viernes salí dormí 3 horas porque al día siguiente tenía ensayo no que tres horas dos horas que al día siguiente tenía ensayo ayer sábado salí o sea hoy a mi casa volví a las 8 de la mañana esto que me acosté tu que pijama qué sé yo 8 y media casi 9 me dormí mi hermano me levantó a las 12 porque quería que grabemos un video yo cuando me levantan no me puedo volver a acostar onda me levantás ya es de día bueno igual a las 8 y media ya era de día está ya está tengo que arrancar el día tengo que arrancar tengo que ponerme activa lo peor es que lo hicimos con este canal de matada hice un video que próximamente van a ver en el canal cuestión bueno así quedó estoy absolutamente todo el día hace horas tipo me ves y estoy quizá no tenga ni espejo ahí yo pelito por pelito es como que es raro porque todavía no se acostumbró ves este este remolino de acá como que esto debería estar así no claro este es el del medio supuestamente y estoy hay pelo más largo que otros está raro raro pero bueno ya se va a acostumbrar al principio era tipo no había una chota como que era incómodo o sea realmente era incómodo parecía que tipo antes estaba como así miren literalmente parecían tres pelos grandes gruesos estaba literalmente así el primer día y dije bueno horrible está como raro encima fui a dar una clase una clase de baile y viene una alumna y me dice te hiciste un cambio de look yo sí te diste cuenta que me hice me dice ay te hiciste el flequillo digo sí y me mira no me gusta bueno dejá ni quería tu aprobación mucha gente como que no se daba cuenta porque es re poco literalmente son tres pelos locos no se daba cuenta que me hacía flequillo y me decían tipo ay te volviste a teñir tipo estás más morocha literal fácil cinco personas me lo dijeran yo sí el flequillo me hizo se me veía más morocho el pelo no se no se dan cuenta que tienen flequillo así que bueno no sé raro me gustó me gustó está como raro como que no sé como que es una pelotudez pero yo todavía no me acostumbro a verme con flequillo como raro ahí se me levanto la mañana y el flequillo está así me entendés así así me levanto te juro que me levanto así es como que esa cara por 8 de la mañana con el flequillo acá y así no es tan favorable como que ahí digo me arrepentí que hice pero lo puedo esconder tranquilamente tipo ponerle ayer salí ¿ves? ya no tengo ay ahora siento que mi frente mide 5 metros y medio ¿qué carajo? ay ahora yo me acostumbré a verme flequillo bueno me gustó me gustó me gustó a mi alumna no un video muy largo para 3 pelos locos sí quizás pero soy una dramática ya lo saben igualmente antes de que termine el año yo me quiero hacer un cambio de look tipo un poco más extremo los que tenía pensado o sea antes de que termine el año en 10 días literal que todavía no sé bueno eso hasta acá llegamos por el día de la fecha del día que nos representa hoy papelón si llegaste hasta acá del video sabés que te quiero una banda una una banda y nos vemos en el próximo bye chau 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 ¡Suscríbete!